Chupala Allá, voy en camino Battle Royale Corramos hacia la zona segura El gas se acerca rápido Allí están las zonas de descenso Un grado de recompensa, claro que sí, carajo Correándolo Un enemigo entrando Ahí Amigos Buena mano Me disparan Contacto Contacto con el objetivo Tu colega entró al flag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Tu colega perdió la pelea Ahora volverá a la base Ahora volverá a la base Vivirá Ahora de pie No 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 ¡Ya se está avanzando! Blindaje corporal localizado Vamos a salvar por ahora ¿Quieren matarme? ¡Vamos! Encontré una estación médica Tenemos plata, amigo Plata, grande, grande ¿Alguno necesita esto? Reubicándome ¡Nueve enemigo activo! Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Objetivo de la recompensa activo ¡Derribalo! ¡Vamos! Hay gente verde ¡Vamos! 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 Fue un arma, ahora vamos a ir. Plata, 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 plata. ¿Qué están haciendo? 3.900, fue el del 100 pesos. Encontré una estación médica. Hostil avistado. En movimiento. Reubicando. Hay hostiles aquí. Una se está aproximando. Este es nuestro punto de encuentro. Detente ya. Vení para adentro, vení para adentro. Encontré una estación médica. Ya tenemos plata por vivir. Vení para adentro. Espere. Avanzando. Espere. Olviden. Me despido a la vista. Olviden lo que dije. Compre un lote de placas porque no tenemos placas hoy. Hostiles en el área. Usando gas lacrimógeno. Protamón. TENUNO. Esto llega a final preparándose. Terminemos con esto. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Tomemos ese blindaje Algunos necesitan Este es nuestro punto de encuentro El equipo enemigo rastrea tu ubicación Unidas está muy cerca No es el código, no estoy Tenemos por el momento Si, acá hay denuncian de suministro pertenecioso Objetivo marcado, envíenlo Recibí la solicitud, ataque de rastismo activo ¡No, mi Dios! ¡Viene esta la plata! ¡Viene esta la plata! ¡Viene esta la plata! ¡Viene esta la plata! ¿La plata viene? ¡Qué bien ahí está! ¡Viene esta la plata, cara de papá! ¡Movimiento aquí! ¡Viene esta la plata! ¡Viene esta la plata! ¡La moneda! ¡La billuya! ¡La mosca! ¡No compré estupideces! ¡No compré estupideces! ¡No compré estupideces! ¡Dame! ¡No compré caramelo! ¡Dame! ¡La plata! ¡Debería! Mirá qué tipo estupido, boludo! Nos quedamos sin... ¡In al momento, boludo! ¡No! Ahora aprete la velojete! ¿Para qué mierda hay que nos lo meta ahora? Dispositivo localizado, esperamos a los cazadores de enemigos como ratas sigilosas. No tenemos fantasmas, no podemos tener fantasmas, las conchas hermanos. Poniendo una mina, por la victoria. Acá estamos bien, estamos en zona o estamos peor. Ya no tengo mascaras. Ya me siento mejor. Ya eres loco de... pero... Ya eres loco de... pero... Su fusil, su fusil. Su fusil. Recarga. Recarga hermano. Están bien, están bien, están en zona, están bien. Pueden ir por ahí otra vuelta. Hay una vuelta ahí. Esa arma es muy lenta. No se pone en placa, le falta una. Tiene placa para ponerte. No se nota. Ahora va a empezar a reducir. Lo tienen a su derecha para mí. Son dos equipos de gente que se caen a tiro. No tengo una esquina peorio. No tengo niña que se caer. No tengo niña que se caer. Uy, no tengo niña que caer. Sígueles en el agua. Vale, puses muy malo. Puse por eso. Para el destino. Pueena, papurri. Madre mía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!